Entonces, doña Lidia, quiero que nos cuente un poco sobre cómo empezó usted en la música, en Talaigua. Tengo entendido que era en la época de Pascua, que eran las navidades. Lo primero que nosotros aprendimos, yo cuando niña, fue oír cantar los chantés, porque yo les voy a abreviar un poco, porque todo eso se canta por todas las riberas del Río Mantaleno. Pero nuestros chantés no son chantés de palenques, son chantés libres, porque nosotros fuimos libres. Nosotros no fuimos palenques. Chandel se le dice en mi tierra, por la parte de la isla de Mompós. Muchos que están aquí saben que existen Mompós, pero no saben que existen Talaigua. Mompós queda hacia la parte sur de la isla, era habitada por el cacique Mompós. Hay un beso que dice, no lo voy a cantar, pero se lo voy a decir, estoy un poquito aquí. Me decían, calle arriba, calle abajo, mi pañuelo va volando. Y en su punta va diciendo que mi amor se está acabando. Quién sabe a quién le querían decir eso, ¿no? Había otro, hay otro bonito que dice, en un tiempo muy tú dije, ahora soy tu veneno, me subiste a la cumbre y me tiraste por el cielo.